El mejor gimnasio que he visto Que bueno Grande mona ahí Gracias por las dos peleas que me diste Entrando al gym de Floyd El mejor gimnasio que he visto Que bueno Grande mona ahí Gracias por las dos peleas que me diste Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video